Mi amor, está grandote, pero no había más grande. Mira, mira, si le gusta. A ver, si le gusta. Timo es en una rascadera. ¡Papi! ¡Papi! ¡Timo! Mira, mira. Mira, qué bonito, mira. Es bien pechocho. Es bien pechocho el tapato. ¡Tapato! Tira hacia la traga. ¡Tapato! ¡Tapato! ¡Ey! ¡Ina, ina, ina! ¡Se muerla, se muerla! Yo le hacía falta una rascadera. Yo cuando vaya yo al Waldo, me compro un huequito, porque las roces están bien caras. Puros de tres dólares y de cinco, en el Waldo es un dólar. Mira, se la compré el arroz, te digo. Todavía era más grande, pero valía casi como quince dólares. Oye, no, una baratita. ¡Tapato! ¡Tapato! Mira, luego no saben que es su juguete, ¿verdad? Luego no saben que es su juguete, mira, mira, mira. Que va a comprar el otro cuando vaya. Mira, se me tiró allí. ¡Tapato! Papi, había que tirarle aquel pedazo. ¡Tapato! Ahí está el polvo y está tirado. ¡Tapato! ¡Tapato! No sé, ya, ya, ya. ¿Qué? No, señor. No sé, también. Bueno, yo quiero que Thiago con Carnaico. Sí, señor. Y eso, por su salvo. Si. Sí, señor. ¡Gracias!